El maestro Dino Salusi está en la Argentina en estos días de enero brindando su música con un concierto que tiene que ver con su quinteto. Dino Salusi va a estar en el Café Vinilo 16, 17 y 18 de enero. Hay que decir que tocó con los grandes, por supuesto, con el león, Gieco, y con el gato, Barbieri, porque no, con Astor Piazzolla, con Mariano Mores, con tantos otros. Un hombre que viene acompañado de toda la familia, de grandes músicos. Está Dino Salusi ahí, por supuesto, con su bandoneón. Félix Salusi en clarinete y saxo. José María Salusi en guitarra, Matías Salusi, bajo, y el gran Quintino Chinali en batería. Esto es también la oportunidad allí en el Café Vinilo. Les da la posibilidad de brindar al público las piezas incluidas en su último material recientemente editado en Alemania, que llegará muy pronto a nuestro país. Dino Salusi entonces 16, 17 y 18 de enero de este mes de enero de 2015 presentándose para su público en el Café Vinilo de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!